Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Carlos Camiani Félix habla sobre su primer clásico en el fútbol guatemalteco Persisten los problemas de pagos atrasados a los jugadores de Marquense La Selección Nacional Sub-20 se instaló en Panamá para disputar el clasificatorio de un CAF Un Portugal comandado por Cristiano Ronaldo es el primer finalista de la Eurocopa 2016 Y la justicia española condenó a Lionel Messi a 21 meses de prisión Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes En este miércoles 6 de julio de 2016 Comenzamos hablando de Municipal que tiene los ojos puestos en el clásico de la alegría Que se disputará este domingo con la presencia del astro brasileño Ronaldinho Carlos Camiani Félix opinó sobre su primer juego contra los cremas vestido de rojo Ansioso porque empieza el torneo, queremos llegar bien Yo creo que este partido nos sirve muchísimo para seguir soltando, cada vez nos sentimos mejor Ahí vamos saliendo de todo esto que ha sido la pretemporada, que es la base fundamental Y esperemos llegar bien al torneo Más que todo es un show porque viene Ronaldinho Yo creo que las expectativas, toda la visión va a ser para él Obviamente no se olvida que es un clásico y que hay que jugarlo con mucha seriedad Pero creo que más que todo es para que las aficiones vayan a disfrutar de una leyenda como es Ronaldinho Ahí vamos paso a paso Tenemos esta semana para prepararnos para el partido del domingo y después viene San Lorenzo Y después empieza el torneo muy ilusionado como te digo y con muchas ansias Queremos llegar al 100%, estar a punto y pegar primero Saber que sacar los tres puntos acá la primera jornada va a ser fundamental para agarrar confianza y que la gente se empiece a meter En el occidente los directivos de Marquense aseguran que inscribirán mañana jueves al equipo de los Leones en la apertura 2016 Pero los problemas de pagos atrasados a los jugadores aún persisten El presidente del Deportivo Marquense César Solís aseguró que el equipo se inscribirá el día de mañana Mientras tanto los jugadores indicaron que no firmarán el contrato si no se les paga este miércoles Por lo tanto todo quedaría en un impase Los jugadores que gracias a Dios el señor alcalde pues nuevamente nos vuelve a dar su respaldo Y ya solucionando el tema de la deuda con los jugadores que se quedaron en el club Como nosotros lo hemos dicho oscila en 1.200.000 quetzales Entonces lo que queremos solventar es la deuda que se le tiene a los jugadores Porque ahí está sumado también la deuda que se le tiene a los proveedores Desde San Marcos reporta para todo Deportes de Prensa Libre Haroldo Marroquín Además hoy por la mañana viajó la Selección Sub-20 a Panamá Donde disputará a partir del próximo viernes el clasificatorio de la UNCAF Con el objetivo de avanzar al premundial de la categoría La Selección Nacional de Guatemala Sub-20 viajó a Panamá este miércoles por la mañana Para disputar el clasificatorio de la UNCAF de cara al premundial de la categoría El primer rival de Guatemala será Honduras con quien jugará el viernes El domingo la bicolor enfrentará a Panamá Mientras que el martes 12 de julio jugará contra El Salvador Y cerrará su participación el 16 de julio contra Nicaragua El torneo de la UNCAF tendrá un formato de todos contra todos Y los primeros tres puestos lograrán el pase al premundial de Costa Rica Los invito a seguirnos en Twitter En la Eurocopa, Portugal venció a Gales y clasificó a la final Cristiano Ronaldo fue pieza clave para conseguir la victoria frente a los británicos Cristiano Ronaldo y Portugal le ganaron a Gales y Gareth Bale 2-0 Con dos goles en tres minutos al inicio del segundo tiempo Este miércoles en Lyon Y la selección lusa jugará el domingo la final de la Eurocopa contra Francia o Alemania Los tantos de Cristiano Ronaldo al minuto 50 y Nani al 53 Permiten a Portugal disputar su segunda final continental Tras la perdida en su propia casa en Lisboa en 2004 frente a Grecia 1-0 El partido sirvió además a Cristiano Ronaldo, autor del primer gol Para igualar el récord de tantos de la historia de la Eurocopa Que comparte ahora con el francés Michel Platini con nueve dianas Cristiano Ronaldo, que lloró en la queda final perdida en 2004 frente a Grecia Tiene la ocasión de resarcirse 12 años más tarde Además, Francia espera poder hacer valer su condición de local en la otra semifinal Mañana contra Alemania Alemania, la campeona del mundo, intentará este jueves en semifinales de la Eurocopa En Marsella, eliminará a Anfitrión Francia Los alemanes esperan poder llegar al duelo decisivo Y aspirar el domingo a su cuarto título europeo Veinte años después del último en Inglaterra en 1996 Francia aspira por su parte al tercero Y no quiere quedar a las puertas del último partido Para poder repetir la tradición de levantar el trofeo en casa Como ya lo hizo en la Eurocopa de 1984 con la generación de Michel Platini Y en el Mundial de 1998 con la de Zinedine Zidane Un Francia-Alemania es un clásico del fútbol europeo Y como tal, está cargado de historia El último precedente en una gran cita se dio hace apenas dos años En los cuartos de final del Mundial 2014 Cuando ambos se enfrentaron en un partido en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro Con victoria para Alemania por 1-0 El seleccionador de Alemania, Joachim Lowe Confirmó este miércoles en Marsella que el volante Bastian Schwansteiger Que estaba hasta ahora en duda por problemas en una rodilla Será titular mañana para enfrentarse a Francia En España, Lionel Messi fue condenado a prisión Pero no será efectiva Ya que la legislación de dicho país no lo contempla así Con penas menores a dos años El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi y su padre Jorge Fueron condenados este miércoles a 21 meses de cárcel en España Un tribunal de la ciudad catalana los juzgó por un fraude fiscal Que superaba los 4.600.000 dólares Al ingresar los derechos de imagen del futbolista A través de una red de sociedades en paraísos fiscales Tras ser declarados culpables Se les impuso una multa total de más de 4 millones de dólares La estrategia de la defensa pasó por desvincular al delantero De los supuestos delitos cometidos Messi aseguró que él se dedicaba a jugar fútbol Ignorando por completo cómo se gestionaba su dinero Y qué eran los contratos que firmaba Pero la justicia indicó que existía una sospecha justificada De que los ingresos consecuencia de la explotación de los derechos de imagen No tenían un origen claro y nítido Difícilmente el astro y su padre ingresarán a prisión Al ser penas inferiores a dos años El exastro del fútbol Diego Maradona Mostró su insatisfacción con respecto a la forma En que se quiere resolver los problemas de la AFA La Asociación de Fútbol Argentino fue blanco de la furia del legendario Diego Maradona Quien denunció mafias en el seno de la organización Tras una reunión con la dirigencia y el enviado de la FIFA, Primo Corvaro Se quiere hacer borrón y cuenta nueva y yo no quiero el borrón y cuenta nueva Yo quiero una auditoría del ex presidente de AFA Y de ahí empezar una AFA nueva, limpia y transparente Maradona regresó a Argentina para ayudar a superar la crisis que vive la organización Tras reunirse con el presidente de la FIFA, Gian Infantino Hoy la AFA está sin presidente Sin entrenador para su selección y sin su estrella, Lionel Messi Me duele el alma tener que decir esto Pero esto yo lo voy a hablar con Gian Infantino Y le voy a decir que si esto es lo que él me proponía No lo hace Y atacó a la dirigencia que estuvo bajo el mando de Julio Grondona Seguimos en la misma mafia grondonista que tuvimos siempre No cambió nada Esta es la peor crisis que atraviesa el fútbol argentino Gracias por habernos acompañado Los invito a leer mañana la edición impresa de Prensa Libre En la sección de Todo Deportes Con toda la actualidad de la Liga Nacional Y por supuesto de las semifinales de la Eurocopa Buenas noches Buenas noches